Gracias y paz para todos nuestros oyentes. Yo soy la puerta. Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón. El Dios Todopoderoso, el gran Yo Soy, está tratando de entrar. Déjalo entrar porque es el mejor invitado que puedes tener en casa. El mejor compañero para tu vida. Y siéntalo en el trono de tu corazón. La gracia y el favor de Dios están sobre cada uno de nosotros si abrimos nuestra puerta. Juan capítulo 10, versículo 9 Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo y se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿Estás atrapado en alguna situación? ¿No te encuentras, no te hallas? Déjame decirte que cuando abras esta puerta vas a encontrar la salvación, la vida eterna y las bendiciones. Y podrás disfrutar de la gracia y del favor de Dios que Él nos ofrece. El gran Yo Soy, la puerta, la puerta eterna, el que abre todas las puertas. Por eso, donde quiera que tú vayas, eres una puerta abierta para bendición, para tu negocio, para tu empresa, para tu familia. Por eso, con la autoridad del Dios Todopoderoso, vas y abres cada lugar sabiendo que lo que te espera es la bendición del gran Yo Soy. Vamos a orar este día y poner en las manos del Señor todas las familias que nos escuchan. Señor, te damos gracias por este día poderoso Rey, Soberano. Gracias porque tú eres la puerta, la puerta que abre todos los caminos de bendición. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y hoy ponemos delante de ti a cada familia que nos está escuchando para pedirte, Señor Dios Todopoderoso, que tú desbarates toda puerta de bronce y todo cerrojo de hierro. Y que tú que eres la puerta, Señor, seas trayendo la bendición para cada persona que nos escucha, Señor. Decretamos vida, decretamos tu presencia, tu soberanía, libertad emocional, financiera, para que caiga todo velo de estupor de los ojos de aquellas personas que se encuentran ciegas. Espíritu Santo, sopla tu vida y tu aliento en esta mañana y trae tu bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos por aquellos que necesitan sanidad y declaramos, Señor, que tú eres la puerta de la sanidad. Que tu Espíritu sople en cada vida y en cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes, les amamos.